¿Estamos asistiendo al colapso del capitalismo? Sigue el reporte financiero más polémico que encontrarás en la red. Economía, geopolítica y mercados financieros sin censura. Te contamos lo que no te contarán en televisión. Bienvenido. Esto es Brújula de Mercados, con Gonzalo Cañete. Voy a darle... ¿Has visto ya la intro que he metido hace un momento? Con la advertencia de riesgos. La vuelvo a meter únicamente para que quede todo grabado en el streaming y aparezca la advertencia de riesgos y nadie puede decir que no advierto esto cuando vamos a hablar de mercado. Sobre todo hoy, porque hoy además vamos a meter un gráfico que habéis pedido por consulta en correo electrónico. Me habéis medido el eurofranco suizo. Corto, medio y largo plazo. Un análisis que vamos a hacer del gráfico que además está muy interesante. Así que antes que nada, la advertencia de riesgos para que estemos a salvo. Ahí va. Recuerda que el presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino una simple opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Consulta con tu asesor financiero antes de invertir. Vale, ya está metida la advertencia de riesgos, ¿no? Bien, venga, pues me meto al tema y al lío de lo que os voy a contar esta semana. He sacado 12 puntos a comentar. Básicamente casi todo, prácticamente todo es material que habéis ido mandando. A ver, estoy otra vez en el chat. Me decís que por Facebook viene, me comenta César. Pero Fran sigue diciéndome que no lo ve. Voy a minimizar un poquito, por cierto, aquí el chat. Y lo voy poniendo yo por aquí, ¿vale? Bien, esto lo pongo a pantalla completa para que estemos listos para ir viéndolo todo. Y voy a sacarme por aquí el menú con el que ir moviendo todo esto. Vale, pues no vale de mucho esto. ¿Qué acabo de hacer? No vale de mucho. No vale de mucho. No importa, bien. Fred dice, dale. Vale, Fran, ¿estás por ahí? Ahora sí, venga, vale. Pues entonces me meto en faena. Os decía, 12 puntos, la mayor parte del contenido de esta semana está sacado gracias a cosas que habéis ido mandando. Que se han mezclado mucho. Muchos otros temas que ir tocando. Os comentaba esta mañana por redes sociales, tanto por Twitter como por Telegram. Que sería interesante que mirásemos un poco en Europa para ver qué está pasando con el tema de Europa. Sencillamente porque los bonos de Estados Unidos durante la semana pasada se fueron calentando. Ha habido un movimiento bastante fuerte en el euro dólar. Ha habido un movimiento fuerte en el propio dólar. Y el DAX esta mañana, el índice alemán, por encima del resto de otros índices, por ejemplo, por encima del índice español, que también ha repuntado algo, pero el DAX está rompiendo zonas muy importantes que llevamos marcadas desde hace semanas. Llevamos semanas y semanas hablando de los 14.000 puntos en el mercado alemán. Los ha roto. Así que vamos a analizar cómo está Europa. Qué es lo que se discute en los círculos europeos, en la Comisión Europea y en otros sitios, sobre el futuro presupuestario, que para mí que ese es el pastel realmente que cada vez que se toca revienta. Y revienta a nivel los números en Europa, me refiero. Se pone caliente el euro cada vez que se toca el tema presupuestario de Europa. Pero, para empezar, y sacando una noticia de las que os guste y la que es bonita. O sea, Biden está a los mandos. Es una pregunta que hago porque vamos a sacar uno de los artículos a través de la... Bueno, esto es Twitch, así que se puede decir, yo creo. La World Room, que es uno de los programas que hace alguien que fue parte del consejero de Donald Trump, pues ha sacado un comentario que han ido haciendo hablando de que es posible que se proxime ya una transición oficial. Es decir, que ya directamente se diga abiertamente que Biden está retirado por cualquier motivo y que pasa a ser Kamala Harris la que ocupa la presidencia de Estados Unidos. Algo que ya se comentó mucho antes de que Biden fuese nominado presidente oficial, oficialmente. Antes de que eso ocurriese, mucha gente decía que era un bypass, que pondrían aquí este tipo, porque en realidad saltaría ella y se pondría a los mandos de Estados Unidos. Mientras que si se ponía ella como presidente de Estados Unidos, es posible que no fuese elegida. Pero que haciéndolo así podría funcionar. Entonces, esa es la pregunta que lanzaban. Si se va a producir o no ese cambio y si va a ser Kamala Harris la que asuma el control de Estados Unidos. Una de las cosas que plantea en el artículo, y no os digo más para no hacer spoiler y para que luego lo veamos en detalle, es que precisamente han pasado más de 40 días desde que asumió el cargo como presidente y todavía no ha hecho una rueda de prensa oficial ni ha hecho el discurso abierto a la nación. Y las pocas declaraciones que ha hecho, me ha mandado Fran, por ejemplo, que estás aquí en el chat, me mandabas hoy una, una de las noticias era él en varios tweets que habían sacado, coleccionado donde balbucea cosas, donde no se acuerda cómo se llama el secretario de defensa, cosas así, ¿no? Entonces decían, este tipo, la verdad, ¿está a cargo o no está a cargo? Esa es la pregunta del millón que ponen muchos, ¿no? Los insultos que se han cruzado, por cierto, Mississippi y Texas, dos estados que han levantado todas las restricciones y han dejado como voluntario el uso de mascarillas o la movilidad, lo dejan a elección del sentido común de cada uno, el que quiera protegerse, que se quede aislado, que utilice mascarillas y demás, y el que quiera exponerse, pues bueno, que tenga que ir a trabajar, que quiera moverse ya, el que quiera empezar a actuar, pues también lo haga. He visto también, a través del canal de Oliver Ibáñez, que os he contado, que la semana pasada citamos, también ha hablado de los comentarios que ha hecho Bolsonaro, que ha dicho, literalmente ha dicho, ya estaba bien de mi, 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 y que la gente saliese a la calle y se enfrentase con el problema de una vez, porque no iba a desaparecer. También me ha mandado, Fran, estarás súper contento, imagino, ahora mismo, porque estoy sacando todos los temas con los que estoy abriendo la intro de hoy, son los que Fran me ha mandado que le encantan, y es otro tema más que me ha mencionado, Fran, Austria, Austria ha sido, sí, ha suspendido temporalmente la vacuna AstraZeneca hasta que no investigue un poco más, por dos casos graves que ha detectado, creo que te lo he puesto en los comentarios por ahí, el que lo mencionaríamos, y bueno, eso era simplemente hablando de Biden, calentando y poniendo un poquito de leña, ¿vale?, en el asador para todo lo que traigo hoy. Segundo punto va a ser lockdown y el ajuste económico de Europa. No va a terminar los ajustes, ya están hablando de los ajustes, para que os hagáis una idea, cuando hablo de ajustes me refiero a lo que durante años, no digo meses, años, desde prácticamente el axis de 2008, la Unión Europea ha vivido lo que se llama el perpetuo ajuste económico, lo he llamado así más una vez, el perpetuo ajuste económico. Todo lo que conoces de la Unión Europea siempre son aumento de impuestos, recortes de la economía en muchos aspectos, y mayor presión fiscal a las empresas, más burocracia y mayores dificultades económicas. En muchos casos os he dicho, como economista, la sensación que da cuando se toman esa serie de medidas, que son casi contradictorias con cualquier manual de economía, de cómo estimular una economía, pues con una economía donde cae el consumo, donde aumenta el paro, subir los impuestos parece contradictorio, aumentar la presión, la regulación, parece contradictorio, y sin embargo es exactamente lo que hace la Unión Europea. Y en alguna ocasión he dicho, parece que la intención quizá fuese otra, parece que la intención más bien fuese enfocada en cuanto peor le vaya a determinados países de Europa, mejor porque más propicia será una consolidación global, fiscal de Europa. No va a haber un gobierno europeo con unos estados fuertes, va a haber un gobierno europeo solo cuando los estados se vean necesitados, subyugados de esa ayuda financiera, que virtualmente crea la Unión Europea, porque no os olvidéis que es dinero del Monopoly, es dinero virtual, es dinero del Banco Central Europeo, lo fabrica de la noche a la mañana, te lo presta en deuda, el resto del mundo confía en que esa moneda que se acaba de fabricar es solvente, y por lo tanto te encaloma directamente una duda a tu estado, que a partir de ese momento todas las políticas que vayan tomando los gobiernos que tú elijas tendrán que depender del pacto presupuestario que han cerrado con los de arriba. Entonces la capacidad de maniobra que tiene el estado es muy pequeña, por eso el mensaje de Donald Trump era el mensaje soberanista frente al mensaje globalista, y por eso estamos yendo hacia una especie de sistema global mutualizado, en el que nada es de nadie, y en el que todo se controla. Al final de este reporte, por cierto, y lo he puesto para el punto número 12, he traído una canción de un grupo, que parece que describe un poco lo que solemos comentar en estos reportes, y que yo creo que os va a gustar a muchos porque los que seguís el contenido que hago es porque os gusta este tipo de línea, o sea, porque realmente os chirría un poco la realidad que vivimos hoy en día, y decís, esto tiene una explicación, tiene que tener un trasfondo económico, político más profundo y también más revelador que simplemente hay que hacerlo porque sí, lo que se hace, ¿no? Bien, tercer punto es la economía alemana, según el Bundesbank, el Banco Central de Alemania, habla de las dificultades que va a enfrentar la economía alemana casi de manera irreversible, o sea, hace un análisis de la economía alemana, y nos dice que va a tener serios problemas presupuestarios que va a tener que enfrentar, y si los tiene Alemania, imagínate el resto de Europa, ¿vale? Punto número 4, el BCE teme a las stable coins, pero no al Bitcoin, esto es un artículo que me habéis mandado también, luego citaré quienes me han mandado cada cosa, pero en este artículo del economista, lo curioso es que nos va a decir que el BCE teme a las stable coins, y no al Bitcoin, y fíjate, tengo la sensación de que ese artículo es un artículo propagandístico, es decir, que lo que, no de por sí el artículo, sino que más bien el mensaje que trata de transmitir es que el BCE teme a las stable coins más que a las criptos reales, por decirlo así de algún modo, sería como teme a la libra o a la coin que lanzó Facebook, pero no teme al Bitcoin, sabemos que es mentira, porque la moneda de la libra está respaldada por dinero fiat, y por lo tanto, siguen controlando por debajo de la mesa esa moneda, mientras que la que deberían temer es aquella, que realmente no tienen ningún control, utilizando la palanca de la base monetaria, no pueden controlar ni la tasa de interés, ni la liquidez de ese dinero, ese sí que es el problema, no las stable coins. Pero está muy bien que leamos este artículo, que lo comentemos, porque nos va a permitir entender, bajo esa óptica, la distinción que quieren hacer institucionalmente, entre stable coins y criptos reales. ¿Qué más? El punto número 5, el candidato a presidente de la SEC, de la Autoridad Financiera Estadounidense, la SEC, este tipo ha dicho que las criptos son el catalizador de un cambio. Veremos más comentarios, entre comillas, que ha hecho él sobre este tema, pero he traído ese artículo porque también me pareció interesante, creo que me lo habéis mandado también, ahora lo veremos, pero está genial, o sea, realmente el tipo que va a asumir la presidencia de la FED, también, o sea, de la SEC, perdón, de la Autoridad Financiera Americana, también admite que las criptos parecen ser el catalizador de un cambio. Cada vez, esto es más frecuente, hace ya años lo comenté, alguno me dejáis a veces en comentarios, en los vídeos, ahora hablas de criptos, por fin te has aventurado hablando de criptos. El primer vídeo que hice de criptos, que era la introducción a las criptodivisas, a toda la historia, lo hice en 2017, lo hice hace tres años, entonces, imagínate. Bien, decía, punto número 6, aumentan, disminuyen, perdón, las posiciones bajistas sobre Bitcoin, hace dos semanas, creo, tres, o sea que el COT, el índice de interés neto abierto en Estados Unidos, que nos mide cuánto dinero hay colocado contra un activo, y el COT en este caso nos mostraba que a medida que había ido subiendo el Bitcoin, habían aumentado las posiciones de interés abierto sobre Bitcoin, en los futuros de Bitcoin, esto nos mostraba que había mucha presión bajista contra el Bitcoin, esa presión bajista está disminuyendo, y veremos luego con los gráficos, porque he traído el Bitcoin analizado en gráfico, que precisamente, se empieza a acercar, lo más probable y lo más natural, según los gráficos que estamos viendo, es que, el objetivo principal que tendrá Bitcoin, será golpear el antiguo máximo, el anterior, pasar de los 58.000 para arriba, será lo natural, y de ahí incluso, podremos verlo luego con los gráficos, pero llegar al 100% del movimiento que había hecho previamente, será poca cosa, comparado con, lo que intuitivamente, por Elliot veríamos directamente, que es que, replique dos veces, el impulso anterior, bueno, dos veces no, replique, primer y segundo impulso, haga el total de ellos, en un 61,8% extra, de movimiento de precio, que habría que hacerlo obviamente con el gráfico, porque si no, ni te enteras, no sabes cómo calcular eso, con una calculadora se podría hacer, claro, pero esperamos que con el gráfico, es tirar directamente con la regla sobre el gráfico, me habéis comentado también, una compañía relacionada con, la generación de energía, de criptos, y un gráfico que muestra realmente, el consumo de energía que hace, la semana pasada también lo comentamos, el consumo de energía que tenía el Bitcoin, pues, me habéis mandado, un gráfico que muestra, sí, eso está bien, pero, fíjate, este gráfico muestra, el consumo de energía que tiene, blockchain, comparado con el sector financiero, y es nada, entonces, esto también es bastante interesante, es breve, lo comentaré, este creo que ha sido Carlos, Carlos me ha pasado, un correo con varios temas, y los he metido todos directo, en una diapo, he metido todos, y es, primero, el tema de los impuestos en Zurich, que lo comentaste, la semana pasada por el chat, y lo leí parcialmente, me decías, te has perdido parte, de lo que hemos comentado, porque estaba comentando, en otro contexto, todo el tema, así que me lo has explicado, y me has mandado directamente, pues, cómo funciona el sistema fiscal, en Zurich, lo leemos brevemente, porque estaba muy interesante, vamos a comentar también, el tema de Irlanda, cómo va el tema del COVID, en Irlanda, y por último, un proyecto de Tesla, para lanzar, taxis robots, taxis robots, que sería ya, la caña, que el coste sería, o sea, aquí, Carlos lo que me decía, es, esto da respuesta, a la pregunta, que estabas lanzando, desde hace semanas, aquí había comentado, en más de una ocasión, que los planes que hay, para convertir el transporte, privado, el de todos nosotros, a eléctrico, es decir, los vehículos, van a pasar a ser vehículos eléctricos, de aquí, a menos de una década, en menos de 10 años, Reino Unido, deberá tener, casi todos los vehículos eléctricos, el resto de Europa, tiene programas similares, que por cierto, también hemos traído eso, Lorena me mandaba, un artículo de Bloomberg, que habla sobre, la financiación, de las políticas verdes, a través de la emisión de bonos, en los que Reino Unido, se mete, tarde, más tarde, que el resto de Europa, Francia, la pionera de todas, y también veremos, por qué se mete tarde, hay una explicación, de, pues no sé si el secretario, del tesoro, de Reino Unido, de qué autoridad, luego lo veremos, pero dice que, nunca se han metido en eso realmente, porque no lo veían, atractivo, viable, y eso es interesante, porque quiere decir, que esto tiene, igual como todo, y de nuevo, una cuestión política, más que real, pero el tema, ahí decía Carlos, la respuesta, cómo es posible, que en el futuro, no tengamos vehículos, porque realmente, no va a haber, suficientes recursos, para hacer un vehículo, eléctrico privado, para cada uno, y si lo hay, imagínate la de contaminación, que habría que hacer, para crear tantas, baterías, tantos materiales eléctricos, y tanto consumo eléctrico, si lo hay, decíamos, probablemente hay una transición, haya que utilizar transportes, más colectivos, sea privativo, privativo, el uso del transporte privado, poca gente, se permitirá un coche, y aquí, habías dado tú, en el clavo, me ha parecido muy interesante, que insisto, me enrollo mucho, porque luego esto, lo comentaré al detalle, pero aquí, lo que decía Carlos, era eso dar respuesta, a la pregunta que hacíamos, cómo es posible, que en un futuro, dé tiempo a esta transición, es que a lo mejor, en un futuro ya, en, mirando el mundo, bajo el modelo Davos, en un futuro, no tienes posesiones, quizá, y si no tienes posesiones, en un futuro, esto tampoco será una posesión, es decir, ya no te hará falta un coche, ni siquiera lo querrás, cogerás el móvil, con una aplicación, aparecerá un coche sin conductor, con un súper bajo coste, te recogerá, y te llevará a cualquier sitio, harás una pool, como se hace con Uber, y directamente pondrás, que me recoja a mí, y por el camino, parará otro usuario, y también le podrás recoger a él, y llevará a donde toque, y será todo robotizado, ¿vale? Ese es el futuro, que van a ir dibujando, dicho eso, terminamos, me meto con bonos USA, os estaréis oliendo ya más de uno, esta sesión de hoy, va a durar hasta las 10 de la noche, por la cantidad de puntos, que estoy tocando, y que voy a ir desarrollando, bueno, pues esperemos que no, porque es mucho tema, los bonos de Estados Unidos, he cogido a Steam, Frank, me habías mandado un artículo, sobre los bonos, he explicado a través de SiruHeads, muy complejo, muy duro, muy bien realizado, pero yo ya había visto a Steam Jacobsen, que sabéis que es uno de los tíos favoritos, para entender temas de mercado, y ya había cogido parte de su contenido, para explicarlo, así que he dejado, he sido fiel a Steam, y he dejado la explicación de Steam, que suele ser súper tangencial, simplista, contra todo pronóstico, te da una visión bastante clara, de lo que ocurre, así que vamos a analizar, el tema de los bonos americanos, para que os enteréis realmente, de cómo está la renta fija, hablaba yo esta semana, perdón, la anterior, hablaba con José Luis, con José Luis Cava, me decía precisamente, su visión me decía, creo que vendrá un mercado bajista, lo cual ya habíamos ido intuyendo nosotros, la semana pasada hablábamos, de que pintaba bastante raro, los movimientos que estaba haciendo, el mercado americano, que es el pionero, si el mercado americano falla, ya sabéis que el mercado se vuelve bajista, y el mercado americano, estaba lateralizando bastante, incluso hoy, el SP500 y el Nasdaq, muestran, ciertos rebotes, que no parecen dejar claro, que esto se vaya a recuperar, y que están mostrando claramente, peso en el mercado, o sea, resistencias a seguir subiendo, vale, y José Luis me comentaba, una de las cosas, que más claras, o más atractivas, podría ser, viendo, la posible corrección, de la renta variable, empezar a acumular renta fija, con buen rendimiento, como es el bono americano, que es lo que vamos a ver precisamente hoy, ese repunte de la educación del bono americano, y en todo caso, esperar a que las caídas que puedan venir, o las correcciones que puedan venir, nos dejen precios, descontados, baratos, en la renta variable, donde podamos hacer cartera, de medio o largo plazo, dentro a lo mejor de un mes y medio, o de dos meses, tener niveles de entrada, mucho más atractivos, que los de ahora, que estamos, pues en zonas laterales, os lo he dicho siempre, es la filosofía, el sentido común, dos dedos de frente, no compro cuando no veo, que tengamos, rupturas de resistencias, claras, y que estemos haciendo soporte, generalmente yo suelo operar, contra el viento, es decir, suelo operar, suelo comprar, cuando hay correcciones, cuando está habiendo, bajadas en el mercado, y veo que estamos cerca, de zonas de suelo, es ahí cuando hay que comprar, suelo vender, cuando estoy viendo, que hay subidas, en el precio del mercado, y estamos en, techos históricos, es ahí cuando hay que vender, mientras tanto, cuando nos encontramos, con zonas que no son, ni una cosa, ni la otra, puedes bajar, a time frames, más pequeños, y empezar a jugar, un poco con los soportes, recientes que encuentres, que eso ya lo he visto, más de una ocasión, os paso gráficos, de medio a largo plazo, y os paso gráficos, de corto plazo, mezclado, para que podamos distinguir, ahí las entradas, pero en estos casos, cuando vemos, que la tendencia, no está clara, en el medio plazo, el que quiera, ponerse a jugar, con un intradía, pues que lo haga, pero el que no, yo generalmente, me gusta más, el swing trading, posiciones más estables, más sólidas, y esperar, y de momento, es lo que creo que, que va mostrando el mercado, vale, con tal como se está poniendo ahora, pausa, en renta variable, para ir viéndolo, las ambiciones económicas, con los green bonds, es el punto número 10, el número 11, es un artículo, de Zero Hedge, que me ha pasado también, Frank, que se llama, nueva normalidad, 2.0 básicamente, donde Zero, nos habla, Zero Hedge, nos habla, de que es la fase 2, de lo que ocurrió, es decir, lo que ocurrió, fue una pandemia, control, y la nueva normalidad, es la fase 2, y nos, nos comenta, de que consiste la fase 2, es un artículo, como de costumbre, Frank, ya lo sabes, polémico, duro, jodido, o sea, un artículo, de los que, cuando lo soltemos, probablemente, es de los que me van a hacer, un strike en el, en YouTube, directamente, según lo saquemos, porque, va a haber ciertas cosas, que solamente, cuando empezar a mencionarlas, pues saltarán las alarmas, entonces, esa parte, probablemente, la cortemos para YouTube, ok, eh, y con eso, he dicho, todo lo que entra, hoy, o sea, que espero que, os, os haya gustado, el menú de hoy, para que veáis un poco, lo que se va a ir tocando, y que estéis, eh, pues cómodos, en la silla, para ir tirando, con todo, eh, ¿dónde estamos? vamos a poner esto, bien, pues con eso, paso a compartir pantalla, venga, ¿meto la intro vieja, o no meto la intro vieja? ¿queréis que meta la intro vieja, para meterle un poco de caña, según arranco? ¿sí, verdad? vale, pues vamos a meterle, la vieja intro, que sé que a muchos os gusta, vale, esa era la intro vieja, que yo creo que os gusta, es el clásico, ¿no? de muchos, que me decís, que os gustaba más, que la nueva intro, vale, vamos allá entonces, por cierto, si no lo estás, si es la primera vez, que caes a este tipo de vídeos, donde de repente ves a un tipo, loco contando, que si los bonos, que si el cambio climático, que si el bitcóin, que si el euro dólar, y que si la renta fija, y toda la historia, en un cóctel, que dices, ¿de dónde ha salido este cóctel, de tantas cosas mezcladas? tiene sentido, vas a ver que conectamos, una historia, con otra historia, con otra historia, pero es que además, es digamos, la seña de identidad, de este canal, de brújula de mercado, porque hago un cóctel, de todo, me pasa desde hace años, vale, me pongo a contarte una historia, de un amiguete, y acabo contando, pues situaciones geopolíticas, de la segunda guerra mundial, que quieres que te diga, suscríbete, para que no te pierdas el contenido, lo tengo por cierto también, streaming a través de Facebook Live, streaming a través de Twitch, D Live, me estaba dando hoy un error, luego, esto se secciona, y se va subiendo en YouTube, vale, creo que se ha cortado unos segundos, la transmisión, creo que se, sí, me decía Fred aquí, que se colgó, vale, se ha cortado unos segundos la transmisión, que sepáis, que estamos a casi 200 megas por segundo, en este momento, o sea que, la conexión que tengo, es bastante buena, si se corta, no es, no es culpa mía realmente, sino que esto, pues fallaré, imagino de vez en cuando, bien, entonces, con eso, ya está todo, lo que os decía, no voy a ver el chat, porque no lo puedo ver en tiempo real, así que, vamos para allá, vale, ah, por cierto, qué bueno está, estas diapos, para que yo me vaya acordando de las cosas que se me van olvidando, según os lo cuento, brújula de mercados, arroba mail.com, es la vía de contacto, si me quieres mandar material, si me quieres mandar consultas, hoy creo que hay dos consultas, una de ellas además, es sobre, una operación, hecha en oro, que ha tenido alguien, con un problema con el broker, no voy a mencionar el broker, evidentemente, pero me ha dicho, qué puedo hacer con esto, tal, bueno, pues te voy a dar una serie de consejos, sobre cómo tramitar, ese tipo de reclamaciones con un broker, así que esto te sirve también como menú, y aquí tenemos, lo de hoy, lo de esta semana, o sea, lo que me habéis mandado esta semana, quién me lo ha mandado, de qué me habéis mandado, Fran, me ponía aquí, desinformación, me quedo en blanco, ahora mismo no sé exactamente de qué era esto, Fran, perdón, me he puesto desinformación, y no me acuerdo exactamente de qué iba el tema de la, del artículo que me hayas pasado con el tema de desinformación, R Simoca me ponía, Energy Web, este sí me acuerdo, este sí es el proyecto, he dicho, bueno, pues es curioso, vamos a sacarlo, me hablaba del consumo de energía del sector financiero, el consumo de energía del blockchain en comparación, y vas a ver que el sector financiero consume mucha más energía que el blockchain, y que por lo tanto no es un argumento válido tampoco para criticar el blockchain contra el tema climático, luego veremos un poco de en qué se basa toda esta historia, y el proyecto que hay detrás de esa web, que tiene una especie de sistema, de conexión, es el proyecto, el token, el token que tiene es un token energético, y se basa en la sostenibilidad del sistema energético, etcétera. Carlos R, me tocabas el tema de Zurich, Irland y Tesla, que es lo que os he comentado, taxi robots que te recogen en casa bajo costes el futuro, y es un proyecto de Tesla, me decías también Carlos en el correo, que explicase a la gente cómo acceder al chat de brújula de mercado comentarios, BDM comentarios, no tengo ni idea de cómo acceder, ¿sabéis por qué? Porque el chat brújula de mercado comentarios, creo que lo creé accidentalmente tratando de activar comentarios en el chat, estuve leyendo varios foros de cómo se activaba, y creo que una de las maneras de activarlo era creando una especie de chat conectado al chat de brújula de mercados en Telegram, y eso es lo que se hizo, por eso cuando publico en el chat, yo publico en el chat de brújula de mercado y aparece automáticamente en BDM comentarios, solo que vosotros os unís a ese chat y empecéis a hablar ahí entre vosotros, después juraría que después activé un robot que permitía que en cada mensaje que yo escribo, se pudiesen crear comentarios en paralelo que podéis escribir vosotros, de algún modo, brújula de mercados, chat de Telegram y BDM comentarios, están vinculados, lo que yo escribo en brújula de mercados del chat de Telegram aparece en el chat de Telegram de BDM comentarios, pero Carlos decía, recuerda a la gente que se pueden meter también en el otro, porque Carlos lo que le gusta es el salseo que hay sobre mercados financieros, imagino, como a todos, y lo que dice, joder, hay mil y pico, mil doscientas, mil trescientas personas en brújula de mercado, y hay treinta y pico en BDM comentarios, bueno, pues ahí lo tenéis, buen punto Carlos, el que el bancario y financiero europeo, etcétera, no, está basada en el dólar, está basada quizá en el euro, puede que quizá en la libra, también busque un pie sobre la libra, por lo tanto, sigue siendo una criptomoneda basada en fiat, por lo tanto, indirectamente, sigues controlando la liquidez de la moneda, ¿por qué controlas la moneda en la que está basada? Historias para no dormir, ¿vale? Me está poniendo otro mensaje de reconexión, ¿me habéis escuchado? ¿Ha ido bien? ¿Se ha cortado? Miro el chat, está fallando, se corta, si vuelve a ocurrir, lo que hacemos es que cierro, y vuelvo a abrirlo, ¿vale? Porque la conexión va perfectamente, porque tenemos buen consumo, no sé si puede influir el que tenga abierto el chat, en Firefox, no creo, no sé, pero desde luego, velocidad hay más que de sobra, hay ciento y pico megas ahora mismo de velocidad, por segundo. ¿Dónde me he quedado? Sí, con el tema de Mikel, el BCL, las stablecoins, lo siguiente era lo de José Antonio, es José Antonio el que me ha pasado el artículo de cómo el próximo presidente de la SEC dice que las criptos serán un detonante hacia un cambio, o el candidato a presidente de la SEC, veremos quién le toca, Mikel me manda otro y me dice, la FED dejará de actualizar el M2, ¿qué más da ya? Esta era muy divertida la noticia, porque decía, la FED ha dicho que dejará de actualizar el M2, que es básicamente una de las capas de la base monetaria, que muestra el dinero que existe en depósitos, en el sistema interbancario, y el dinero disponible, en el sistema de ahorro. Entonces, que dejen de contarlo significa, por eso he puesto yo lo de qué más da ya, es como, hay tal, se ha desvirtuado a tal punto la masa monetaria, el dinero, ha perdido el control ya de la masa del dinero, y se ha convertido en dinero tan de monopoli, que variables como el M2, que medían cuánto dinero disponible existía, en el sistema de ahorro interbancario, ya no hacen falta, porque ya no depende de los ahorradores. El M2 dependía del porcentaje de renta, que tú tenías ahorrado disponible, en depósito, y había una fracción que tenías invertida, vale, pues eso ya no era parte del M2. Entonces, esto, si ya no se tiene en cuenta, es porque es lo que tú, el ahorro marginal que tú haces es tan ínfimo, supone tan poco, con respecto a todo el dinero que ha creado la Reserva Federal, durante el último año, como estímulo, y durante los últimos 12 años, como estímulo, que realmente, ¿para qué lo van a medir? ¿Vale? Son este tipo de cosas que se han ido desvirtuando, como cuando dijo, si no me acuerdo, si no recuerdo mal, el señor Mario Draghi dijo que la curva de Phillips, había que aceptar que tenía un comportamiento distinto, ya, hoy en día. La curva de Phillips relacionaba la tasa de inflación, con la tasa de paro. Era una función matemática, desarrollada en los años 50, que mostraba la relación que existe entre el paro, y la inflación, porque muestra la relación que existe entre capital disponible, y el otro factor, que es el factor trabajo. Digamos que esto se relaciona. Son dos variables que generalmente muestran una relación curva en un eje, y esa relación ya no existe. ¿Por qué? Porque ya hay una relación directa entre el dinero y el empleo. La economía real está como muerta en estado de coma, y la economía financiera sigue dando vueltas de campana, ¿vale? Y eso es muy interesante. Y recuerdo que un comentario como ese, y similar, ya sabéis que soy el abuelo Cebolleta contando batallas, esto ya lo contó también en alguna ocasión, creo que fue el presidente de la Reserva Federal de Chicago, el que dijo que la inflación ya no se comportaba como en el pasado, y que compañías como Amazon habían hecho un claro daño a la inflación. ¿De qué diablos está hablando? Pues bueno, está hablando de que las variables macroeconómicas, de la teoría económica más básica, ya no funcionan hoy en día, porque los mercados, los bancos centrales, mejor dicho, han desvirtuado ya el valor real de las cosas. Es así, es por definición, eso me estoy refiriendo. O sea, si te parece que digo una locura, el que sea más puritano y economística, pero ¿qué está diciendo? Que los bancos centrales han desvirtuado el valor de las cosas. ¿Ah, sí? ¿Eso te parece una locura? ¿Y no te parece una locura que digan que la culpa de que no hay inflación es que Amazon ama toda la inflación? ¿De qué estamos hablando? Pues eso lo ha dicho el presidente de uno de los bancos de la Reserva Federal. También estaba loco él, borracho. No, es la pura realidad. ¿Vale? Fran me mandabas el artículo de Sirujet sobre los bonos americanos, y vamos a contar sobre los bonos americanos, pero contado por Sting Jacobson. ¿Y qué más? La consulta que me ha hecho Peter. Aquí hay una consulta. ¿Vale? Los gráficos eurofrancos suizos a medio o largo plazo, y corto plazo, por favor. Están incluidos en la sección de gráficos. Peter, vamos, cuando avancemos a la parte final, lo verás, y podremos hablar de ello. Javier, me mandabas del Financial Times un artículo que era sobre bonos verdes y políticas, no, perdón, Fed y el misterio de los bonos de marzo. Lo que he hecho ha sido, no lo he incluido, Javier, porque como ya he incluido los comentarios de Sting Jacobson, son bastante completitos. Entonces, para no duplicar contenidos, ni he metido tu artículo, Fran, sobre los bonos sacados de Sirujet, ni tampoco he metido el de Javier, porque vamos a hallar de bonos de este tema con Sting, que en mi opinión es chapó, el tío es muy bueno. Lorena me mandaba un artículo de Bloomberg, hablando de los bonos verdes y las políticas de Reunido. Es este del que os vamos a ver, cuánto dinero hay que sacar realmente, cuánto hay que recaudar, por qué se emite un bono verde, con qué objetivos, cómo se financian realmente las políticas anticambio climático, y sobre todo, qué metas tiene el Reino Unido en todo esto, porque el Reino Unido frente a Alemania, Francia, Italia también, prionera, creo que era Polonia, en la emisión de este tipo de bonos. Todo eso está contado en el artículo, así que vamos a culturalizarnos un poco, me incluyo, o sea, me leo este tipo de cosas porque me las mandáis, y me empapo de cosas que no sabía, pero que nos dan bastante pie, para que cuando veas un reporte de estos, después, esa misma semana, o sea, al cabo de unos meses que estés siguiendo este tipo de contenidos, como me pasa a mí, que te los voy contando, sabemos de todo, o sea, ya estás en la radio, muchas veces me dicen en la radio, has mirado esto, te puedo preguntar por todo, pregunta lo que quieras, si realmente haciendo el reporte de brújula de mercado, qué es lo que no vemos, vemos renta fija, vemos materias primas, vemos geopolítica, vemos política monetaria, política fiscal también vemos, sabemos de todo, ¿vale? Bien, Mikel, reducción de cortos en el Bitcoin, gracias Mikel, mandaba un artículo, que es el que os he dicho antes, con el, con el Cot, JT ha sido el que me mandó la consulta con el tema del oro, y que va a ser lo primero que os cuente ahora, la consulta de JT sobre su ejecución en oro, no le he respondido, no le he resuelto el enigma, lo que le he dicho es lo que tiene que hacer, ahora veréis, ¿vale? Porque me tenía que poner a buscar la ejecución, a qué hora la has hecho y tal, os he puesto una receta, que le va a valer a JT, pero le va a valer a cualquiera de vosotros como operadores, una receta de cómo resolver vuestros problemas, con el broker, si una ejecución no os convence, por cierto, en el libro que os dije que estaba escribiendo en ratos libres, que voy cogiendo, y que he retomado en PC, lo dejé como un par de meses tres parado, he ido incluyendo más cosas, digamos que incluyo todo lo que considero, que he ido aprendiendo con los años, y que os puede ser útil, pues este tipo de temas también los tengo incluidos en ese libro, este tipo de temas los he incluido ya en ese libro, cómo me ir los sleep aids, qué discutir con ellos, cómo medir realmente los spreads, qué me afecta realmente en cuanto a mercado, qué tipo de orden puedo ejecutar, qué es una orden realmente pendiente, qué son las zonas algorítmicas, cómo las encadeno, todo tipo de cosas las he ido contando en el libro, así que en cuanto vaya dejándolo limpio, finiquitado, no se me ocurran más temas que meterle, y maquetado veré cómo lo puedo ir publicando, para que lo podáis, el que quiera se lo pueda comprar, pero quiero que sea una especie como de enciclopedia, donde tengas todo ahí para consultarlo, Fran me decía, Austria suspende la vacuna, AstraZeneca, tras dos casos graves, pos vacuna, uno de ellos fallece, es este caso, dos señoras, una de 41, si no recuerdo mal, y otra de 35, la de 41 fallece, la de 35 sufre una trombosis, y dicen, claro, no sabemos si tiene relación o no, pero el caso es que las dos han puesto la vacuna, así que por lo tanto, Austria dice, vale, para lo, vamos a estudiar primero exactamente, si puede estar relación o no, y luego ya lo reactivaremos, si consideramos que no hay ningún tipo de vinculación, pero ya tienes ahí una, un, digamos, un punto negativo más para AstraZeneca, que es que el gobierno o la autoridad sanitaria en Austria, pare la vacuna y diga, párate un momento y vamos a ver exactamente qué pasa con esto, no lo sabíais, pues ahora lo sabéis, y luego veremos exactamente los detalles en la noticia, Sergio Q, me manda una consulta, vale, esta sí la podemos resolver ahora mismo, vale, esta era pros y contras de invertir a largo y medio plazo en acciones contra invertir en acciones usando CFDs, duda clásica, duda que habré explicado 154 mil veces en cursos que he hecho con, para brokers, es decir, cuando los hago a través de los brokers, cuando he hecho las charlas en, en diferentes entidades financieras, lo primero que teníamos que explicar es las características del producto, y una comparativa que siempre sale, es que compares el mundo de las acciones con el mundo de los derivados sobre acciones, que en este caso son los CFDs, ¿qué pros y qué contras tiene? Facilísimo, ¿los pros o los contras? ¿Qué digo primero? Vamos a decir los contras porque tú los has mencionado en el correo, los contras son el coste de financiación, te han dicho, no es rentable invertir en medio o largo plazo en acciones si utilizas CFDs, porque como tiene un coste de financiación implícito, te mata la rentabilidad, no es del todo cierto, es como todo en la vida, depende en qué vayas a invertir, porque si por ejemplo, tú te haces una cartera de acciones a través de CFDs, utilizando CFDs, la principal razón por la que lo vas a hacer, es porque probablemente quieres añadirle potencia a la inversión, dicho de otro modo, si tienes unas 10.000 dólares ahorrados, si los vas a invertir en acciones, eliges invertirlos, ¿qué te diría yo? Lo vas a invertir en 2.000 dólares en 5 acciones distintas, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 y 2.000, ¿vale? Y te tiras a esperar. El coste transaccional, el coste por comprar y vender en acciones suele ser más caro, porque son bancos los que te lo cobran, y los bancos pues tienen comisiones más arcaicas, es un sistema no tan actualizado, no tan tecnológico como los brokers online, eso es cierto, y por eso los costes operativos y transaccionales pueden ser más altos en los bancos, ya de entrada, ¿te costará menos comprar y vender en un broker? Probablemente sí. Pero el banco no te cobrará coste de financiación como te hacen con el CFD, pero por ejemplo si te cobrará coste de custodia, generalmente lo cobran, costes de custodia, costes de gestión de dividendos también te los cobran, gestionar los dividendos, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues que tenemos que hacer un ajuste contable y pagarte los dividendos, etcétera, etcétera, y eso tiene el coste, ¿qué? El sueldo del tío que tengo sentado calculándolo, pero si está automatizado, bueno, da igual, pero es un trabajo tradicional que hemos tenido siempre, es como lo del coste de mantenimiento de cuenta que comentábamos la semana pasada, que le dices exactamente qué consiste. Bueno, es que ya sabes, no, ya sabes, no, ¿por qué estoy pagando esto? Si todo lo hago yo. Pues ese tipo de cosas, todo eso te lo va cobrando un banco, un broker CFD generalmente dice que no hay costes por la transacción, sí que los hay, está el spread, y a lo mejor también está una comisión que te pongan por la operación en el CFD. Bien, el coste de financiación, ¿qué es? Porque ese coste sí que lo tienes en el CFD, en un broker online, y no lo tienes en un broker tradicional de acciones. El coste de financiación quiere decir que te va a permitir operar con los CFDs, mientras que no te va a exigir todo el dinero. Es decir, si tú, por ejemplo, vas a invertir esos 10.000 dólares en 5 acciones, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 y 2.000, 5 acciones distintas en las que vas a invertir tus 10.000 dólares. Si haces esa misma operación, ya la has hecho con las acciones. Si hicieses lo mismo con CFDs, es que no te hacen falta los 10.000. El broker te va a decir, ya está, invertidos. Ahora, me hacen falta únicamente 500 dólares de garantía para esta operación en estas 5 operaciones. Pues eso quiere decir que te hacen falta 500 dólares por las 5 acciones en las que has invertido tus 2.000 dólares, que son en total 2.500 dólares. Y tienes disponible 7.000, 500 dólares más para hacer lo que te dé la gana. ¿Qué hace el broker? Te dice, estás invirtiendo en CFDs. A mí no hace falta que me des todo el dinero. Solo me hace falta una fracción. Con el resto de dinero puedes hacer lo que tú quieras. ¿Eso qué te da? La oportunidad de invertir en otro tipo de activos. ¿Vale? Coste de oportunidad, dicho de otro modo. Pero no lo hace gratis. Te dice, a ver, estamos invirtiendo lo que tú me has pedido, 2.000 dólares en cada una. Que yo te pida menos, que yo te pida 500 dólares por cada una en la cuenta, significa que el resto de la pasta la estoy prestando yo. La estoy poniendo en el mercado yo. Y te voy a cobrar intereses por hacerlo. Eso es el coste de financiación. Cuando tú operas con CFDs, puedes operar con más potencia que el dinero que realmente tienes en la cuenta. ¿Vale? Ojo, atención y que pongan la oreja aquellos que empiezan en el mundo de la bolsa. Estos son derivados financieros. Tú tienes un dinero X en tu cuenta ahorrado, pero en cuanto pasas a utilizar derivados es... La elección, el punto clave y crucial cuando vas a invertir con derivados es, ¿quiero invertir con derivados? ¿Para qué los voy a utilizar? Los voy a utilizar para añadir potencia a mis inversiones. Si tengo 10.000 dólares ahorrados, y estoy contento con eso, y quiero invertir solo esos 10.000 dólares, utilizo acciones de toda la vida. Si tengo 10.000 dólares ahorrados, y quiero ser agresivo, y quiero invertir 50.000 dólares, necesito invertirlos a través de CFDs. ¿Es que el CFD me va a cobrar tasas de interés y tal? Claro, pero vas a estar invirtiendo con 50.000 dólares, no con 10.000. Luego, si por alguna razón aciertas con las inversiones que estás haciendo ese año, y terminas el año, y le has sacado un 20, un 30, un 40% de rentabilidad, se lo has sacado a 50.000, no a los 10.000 que tenías en la cuenta con las acciones. ¿Me seguís? ¿Me seguís un poco la historia por dónde va? En uno estoy operando con 5 veces más capital que en el otro. Pues en este, ¿cómo puedo invertir 50.000 si no los tengo? Porque estoy utilizando derivados financieros, de ahí es donde me cobran la tasa de interés. Estos son los pros y los contras, no hay más historia, no hay más historia realmente. Pros y contras. Con los CFD tú no posees acciones. Con acciones sí las posees, las acciones las tienes ahí en el banco. ¿Pueden quebrar? No. Riesgos, lógico, sentido común. Si con unos estoy invirtiendo 10.000 dólares en acciones y que sea lo que Dios quiera, pues a lo mejor sale bien y gano un poco de dinero, una rentabilidad X. Si lo hago con 50.000, si sale bien, saco mucha más rentabilidad. De hecho saco 5 veces más rentabilidad con el CFD que con las acciones, pero como salga más me mete una cornada en la cartera. O sea, la pérdida va a ser 5 veces mayor en donde estoy invertido con 50.000 que en donde estoy invertido con 10.000. ¿Me seguís? Es por sentido común. Luego, ahí tienes una contra, el riesgo que corres es mayor. Tú eliges hacer eso. ¿Vale? Bien, y cierro con Fran y el artículo de fase 2. La nueva subnormalidad, lo he puesto, que seguro que te gusta, Fran, lo he puesto de título, la nueva subnormalidad y el control. Y entonces nos cuenta que en realidad la nueva normalidad es la fase 2 de una especie de reestructuración social que se está llevando a cabo. ¿Vale? En Zero Hedge. Un artículo de Zero Hedge hecho por el autor del blog diciendo, todo el mundo sabe que pienso así, pero voy a repetirlo una vez más. Y se cita a sí mismo. ¿Ok? Gracias. 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 Gracias.